Si tienen bebés, ¿cómo les pondrían? Si fueran niñas, nomás sé que me gustaría que empezara con K. Si fueran niños... ¿Se celan entre los dos? ¿Cuando van de gira te molestas y alguna pantajita le da un beso a Juan? Hay una que me molestó mucho, inclusive esa vez peleamos. Resulta que llegó una muchacha y la muchacha la abraza así a la foto y la quino así. Y de repente sale la abraza de aquí y la muchacha y de repente así la pone la mano. La pompi. Entonces, uy, yo me molesté demasiado. De hecho, les vamos a dejar ese... Pruébalo, Katia. No, yo no... Es magnesio. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? O sea, es un suplemento alimenticio. Es bueno para tu salud y todo esto. Te lo tomas. Tú pruébalo, por favor. Ah, sí lo puedo. Cómelo. Una mordidita. Y parece gis. Sí, sí, parece gis. Cómentelo, cómentelo, cómentelo. ¿Qué onda? Linduras, antier me tomé una sesión de fotos que en verdad me encantó. Les voy a dejar un adelantito en mi siguiente historia. Así que muy pronto verán esa sesión de fotos. ¿Cómo me veía, amor, ese día? Ay. De buena. Y aunque no lo crean, si se lo está comiendo, miren, vean esto. Se lo come. O sea... ¡Ah! ¡Qué asco! No, no, no. A mí no me gusta. Esta cosa que está comiendo se llama magnesio, ¿no? Es como un gis. O sea, literal. Voy a rayar. Hasta sabe a gis. Hasta sabe a gis. Tiene polvo. Mira, rayamela, amor. No puede ser. Lo que hace que me cague de risa es la inspiración del Supertrucha. O sea, vean la inspiración de ese güey. Oigan. No, me estoy muriendo de la risa. Es que en ese video de la Lindura Mayor... ¡Ah! Les mostramos un video que grabé yo hace mucho para la Lindura Mayor. Una canción que le dediqué y se la canté junto al Ricardo. Bueno, hicimos el playback, pero...